El mensaje de amor de Araceli González a Fabián Mack, y en su undécimo aniversario, fotos. Instagram, fueron muchas las declaraciones de amor que Araceli González le dedicó a Fabián Mack, y el hombre que la acompaña desde hace 11 años y con quien disfruta del día a día. Y esta no fue la expresión. La actriz le dedicó unas dulces palabras a su marido en una fecha especial. Hoy el día duele menos. Amor mío, no quería dejar de decirte lo bien que me haces. Solo agradecer nuestro encuentro. 24 de diciembre, nuestro aniversario, comenzó diciendo Araceli en Instagram, junto a una foto de la parejita sonriéndole a cámara, hace 11 años que estamos juntos. Tu respeto, tu bondad y tu entrega hace de mí, la mejor versión de mujer. FASMI VSYO TVEO